La Gatomaquia, poema burlesco de Lope de Vega. La pieza paródica más importante del libro de Lope de Vega Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos es La Gatomaquia. El poema de Burguillos es más editado y estudiado. Consta de siete silbas complementadas con un soneto presentativo de doña Teresa Berecundia y otro soneto situado en las rimas de Burguillos a distancia de La Gatomaquia, pero que tiene que ver con su mundo gatuno, el epitafio en la sepultura de Marramaquiz. La Gatomaquia termina con la muerte de este famoso héroe antes de las bodas de Zapaquilda con Micifuz. Es La Gatomaquia un extraordinario poema épico protagonizado por gatos. Dividido en siete cantos o silbas con un total de 2.802 versos, narra la historia de Marramaquiz, gato enamorado de la presumida Zapaquilda, que atraída por los regalos de Micifuz, favorece a este último. Marramaquiz busca ayudas para recuperar a su amada, visita al mago Berlín, consulta al sabio filósofo Hogar Piñanto, que le aconseja buscar una nueva dama, es decir, una nueva gata. Consejo que sigue el héroe cortejando a Misilda, hermosa y casta felina de un boticario. Zapaquilda celosa se enfrenta a la rival. Marramaquiz reta a Micifuz. Acaban en la cárcel donde reciben las visitas de las enamoradas. Ya liberados, Marramaquiz cae enfermo y se conciertan las bodas entre Micifuz y Zapaquilda, pero Marramaquiz rapta a la novia y se la lleva a su castillo. Sigue el sitio del castillo por las tropas de Micifuz en una extraordinaria parodia épica, hasta que Marramaquiz muere de un arcabuzazo que le tira a un cazador cuando el gato sale a buscar comida. Las bodas finales de Zapaquilda y Micifuz se celebran tras la toma del castillo. Se han señalado algunos posibles precedentes gatunos, en particular la gaticida o la muerte, entierro y honras de Crespina Mareuzmana, gata de Juan Crespo, de Cintio Merotiso, seudónimo que se ha atribuido a Bernardino de Albornoz, del que no se sabe mucho, o el romance de Quevedo, Consultación de los gatos, textos con los que la gata maquia tiene muy pocas coincidencias. Dentro de la obra del mismo López se aducen pasajes de la dama Boba o las almenas de Toro, con el relato del parto de una gata que hace clara a Cinea en la primera y la descripción de los amores y celos felinos en los tejados de enero en la segunda. Más que una relación directa con otros hipotextos, la gata maquia funciona como parodia genérica, aunque tiene algunas referencias concretas a la Iliada y poemas épicos orlandianos. Las dos dependencias principales que se pueden señalar para la gata maquia serían por un lado la Iliada, modelo explícitamente mencionado en el soneto presentación de doña Teresa Berecundia y, en general, el modelo épico homérico, sin que falten menciones más puntuales de Virgilio. Y, de otro lado, el género del elogio paradójico, con ejemplos tan famosos como el elogio de la locura de Erasmo. Hay toda una lista en el poema en donde Lope menciona una serie de textos que saca probablemente de la oficina de Revisio Textor, en cuyo apartado aquellos que escribieron de cosas pequeñas, lista todos los que menciona Lope, es decir, el moreto de Virgilio, que en lengua de Castilla decimos Almodrote o el Mosquito, atribuido también a Virgilio, el diálogo atribuido a Plutarco de Ulises, los elogios a la calva de Sinesio, el libro que parece que escribió Demócrito sobre el camaleón, otro de Teócrito sobre las cabañas rústicas, las alabanzas al nabo de Diocles, y así sucesivamente. La parodia burlesca de la épica más clásica se advierte desde la invocación a las musas y exposición del propósito de la composición, hasta las descripciones y fórmulas retóricas. Habría que añadir también como de echado la comedia nueva. De alguna manera, la gatomaquia reproduce ciertos motivos, elementos, estructuras de la comedia nueva, como las fábulas de amor, honor y celos, los conflictos de damas y galanes, las rondas de los amantes, etc. En la gatomaquia se reúnen algunos de los principales temas que preocupan a Lope y a su portavoz Burguillos, además del amor y los celos, las quejas por la actitud de los mecenas, la frustración del poeta, que se intenta superar con el humor y el distanciamiento paródico, la burla de los poetas culteranos, o los requisitos y circunstancias de la creación literaria, que se reiteran en forma de comentarios metapoéticos y citas de varia erudición. La elaboración expresiva cómica de la gatomaquia es admirable en todos los registros y recursos, desde la burla del culteranismo, con una introducción de latinismos del tipo súbito, singulto, pungente, húmido, frígido, protervo, con hiperbatos y perífrasis, de un muerto por sus uñas papagayo, en una de fregar cayó caldera, transposición se llama esta figura, hasta el conceptismo más ingenioso, con todo tipo de juegos de palabras y neologismos. Recuérdese, por ejemplo, los nombres de los gatos, nombres parlantes, onomatopéyicos o alusivos, marramaquiz, misifuz, zapinarciso, gatimarte, calvillo, cerote, gatilaso, gatalea, gatiparda, lameplatos, tragapanzas o ziquimocho, o las composiciones jocosas e ingeniosas como mauregato, gatiquerer, desgatar, gatífero, el comentario metalingüístico irónico sobre los propios recursos, más dejando cansadas digresiones que el retórico tiene por viciosas, aunque en breves paréntesis gustosas. ¿Pero dónde me llevan niñerías que en Italia se llaman vagatelas, ingiriendo novelas, en tan funestos casos, más dignos de marinos y de tasos, que del icona son solos y soles que de mis versos rudos españoles? Así que la objeción no es de provecho, pues queda el argumento satisfecho, de más que el lector puede, si quiere, creer lo que mejor le pareciere. Uno de los recursos paródicos más frecuentes es la comparación épica, en funciones cómicas rebajadoras, burlonas. Baste citar sólo el primer ejemplo de la silva primera, comentario metapoético y referencia escatológica incluidos. No de otra suerte que en sereno día balas de nieve escupe, y de los senos de las nubes relámpagos y truenos, súbita tempestad en monte o prado, obligando a que el tímido ganado atónito se esparza, ya dejando en la zarza de sus pungentes laberintos vana la blanca o negra lana, que alguna vez la lana ha de ser negra, y hasta que el sol en arco verde alegra los campos que reduce a sus colores, no vuelven a los prados ni a las flores, así los gatos se iban alterados por corredores puertas y terrados con trágicos maullos, no dando como tórtolas arrullos, y la mona, la mano en la almohada, la parte occidental descalabrada y los húmidos polos circunstantes bañados de medio ambar como guantes. El elemento constitutivo del género épico es también la descripción de vestimentas y de armas, arengas a los aliados en la guerra, descripción de batallas… De todos estos recursos propios del género hay ejemplos relevantes en el poema. He aquí el ejército de Misifut, que se dispone a asaltar el castillo de Marramakiz con sus estupendas armas, motivo que sirve a su vez para introducir el rebajamiento costumbrista en el trazado de una epopeya paródica con esas agujas de cabello por espadas o las picas hechas de varas de medir, las alabardas de cucharones o los arcabuces y cañones de huesos de carnero y vaca que sobraron a un pastelero. Y luego los soldados de acero ideante y de valor armados agujas del cabello por espadas y sólo descubriendo las celadas, por delante mostachos y por detrás plumíferos penachos, marchando con tal orden que la planta, donde el que va delante la levanta, estampa el que le sigue, sin que el bastón del capitán le obligue, y al son de las trompetas resonantes, las picas a los hombros los infantes, en quien la variedad y los colores formaban un jardín de varias flores, a la manera que el abril le pinta en cultivada quinta, las picas de los bravos marquesotes, de varas de medir y de virotes, y ya de los plebeyos, baquetas de babiecas y apuleyos, sin escuadras gallardas que llevaban en forma de alabardas, aquellos cucharones con que suelen sacar alcaparrones y con las palas como medias lunas, las sabrosas de Córdoba aceitunas, Córdoba, donde nacen andaluces góngoras y lucanos, y encendidas las cuerdas en las manos. Así van estos ejércitos de gatos. Dentro de los poemas épicos del siglo de oro, en los que no faltan los que exploran modalidades como la épica a lo divino, resulta curioso advertir que probablemente los dos más importantes sean paródicos, el poema de las necedades y locuras de Orlando el enamorado de Quevedo y esta admirable gatomaquia de Lope de Vega.